El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, felicitó este jueves al candidato electo y virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su triunfo el pasado domingo en México. En su mensaje, el jefe del Ejecutivo Estatal refrendó el pleno acompañamiento de su gobierno al candidato electo y dijo que la inédita participación ciudadana en las urnas refleja la fortaleza de la democracia en nuestro país. Este es el mensaje completo. El pasado domingo, las mexicanas y los mexicanos vivimos una jornada electoral histórica, sin duda pacífica y ordenada en prácticamente todo el territorio nacional y destaca en ello una alta participación ciudadana expresada en las urnas, que también es histórico, marcó el inicio de una nueva época para Michoacán y para México, que en el gobierno que yo encabezo, reconocemos y acompañamos. En ese sentido, quiero expresar mi felicitación y reconocimiento a quien hoy, con la información que los órganos electorales nos han dado, es el ganador de la contienda presidencial, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El virtual presidente electo, al virtual presidente electo le manifiesto mi felicitación y pleno reconocimiento, respeto y acompañamiento y trabajo institucional, así lo demanda Michoacán y así lo demanda todo México. El próximo presidente contará con Michoacán y con el gobierno que yo encabezo para seguir impulsando las obras y acciones que nos permitan continuar potenciando el desarrollo del Estado y de todo el país en beneficio de la gente. En el gobierno del Estado de Michoacán que yo encabezo, hemos y seguiremos trabajando de manera plural, sin distingo de colores ni partidos, atendiendo el mandato constitucional y la aspiración de construir cada vez un Michoacán mejor a la altura de la grandeza de sus mujeres y sus hombres. En su momento, con la validación oficial de los resultados que emitan los órganos electorales, habremos de entender los fuentes necesarios para trabajar también en un marco de respeto y coordinación plena con las autoridades constitucionalmente electas en los ayuntamientos y el Congreso del Estado. Los retos son muchos y muy desafiantes, por eso convoco a los michoacanas y los michoacanos a que sigamos unidos, trabajando en la transformación del Estado y buscando siempre el bienestar de nuestra gente. Michoacán y México así lo merecen. Muchas gracias.